Bueno, la verdad que acompañando al pueblo trabajador en esta marcha tan importante y al gobernador Axel Kicillof con varios intendentes, ministros, es muy importante que el pueblo en estos momentos difíciles esté en la calle. Me parece que hay que evidenciar el disgusto que estamos teniendo por cómo el gobierno nacional está llevando las riendas del país y todo lo que afecta a esto al pueblo.